Jornadas conjuntas de servicios especiales se realizó en el ámbito del Sindicato de Trabajadores Jerárquicos de la Actividad Petrorea. ¿De qué se trata? Estamos en realidad cerrando una jornada por la parte de servicios especiales, en conjunto con la Superintendencia de Rigo de Trabajo. Los trabajadores, que bueno, son la herramienta fundamental, quienes dieron todas sus ideas desde el campo. Hoy vamos a trabajar sobre una herramienta específica, el IO-231, de radiación ionizante, donde vamos a dar una especificación y mejor uso justamente por el tema de seguridad. Esto arranca, está enmarcado en una resolución del año 2013, empieza a funcionar plenamente fines de 2013 hasta la actualidad prácticamente. Nosotros tenemos una mesa nacional, cuatripartita de petróleo. ¿Por qué cuatripartita? Porque el sistema de riesgo de trabajo tiene cuatro actores. El Estado, las empresas, los sindicatos y las aseguradoras de riesgo de trabajo. Y creemos que solamente con el consenso de esos cuatro actores se pueden lograr avances, tanto en materia legal como en materia de regulaciones directas sobre cómo debe hacerse bien el trabajo para evitar accidentes y enfermedades. Es la única manera de que, aparte, todos los demás lo respeten. La bajada unilateral, vertical, desde el punto de vista del Estado, no sirve. La sola presión de las empresas tampoco. Entonces, bueno, vamos a conciliar estos actores. Hay una mesa nacional, cuatripartita, estamos impulsando, reimpulsando, porque existía y se discontinuó una mesa regional de petróleo en materia de exploración convencional aquí en Comodoro Rivadavia. Que además sabemos la importancia que reviste. Nosotros lo decimos siempre, para Comodoro y para Chubut, el petróleo no es solamente una actividad productiva. Forma parte de la identidad, de la cultura y del acervo, digamos, y representa, lo decíamos recién, en términos generales, lo producido, el Producto Bruto Geográfico de Chubut, en un 60% se explica por el petróleo y por Comodoro Rivadavia. Con lo cual, a nosotros nos parece básico, fundamental, volver al territorio, construir conocimiento con los trabajadores. Esta cosa que el conocimiento se construye solamente de la academia o de la expertise del Estado, no está bien. Nosotros, por ejemplo, los trabajadores... Los trabajadores que son los que experimentan día a día, están en contacto justamente. Claro, y tiene que conciliar la legislación y las regulaciones empresariales o las regulaciones nacionales con la manera en la que se puede hacer el laburo concretamente en el campo. Gracias por ver el video.